... Clara acude a su médico de familia para tratar algunas dudas sobre las vacunas de sus hijos. Lo hace con su móvil en la mano porque están viendo la aplicación Vacunas 3.0... ...diseñada por el doctor Francisco José Llave del Hospital El Toyo de Almería... ...ante las lagunas de conocimiento sobre vacunación que ha observado sobre todo en padres. Para que tuviesen la tranquilidad absoluta de que las vacunas son seguras... ...los efectos secundarios son leves, son fácilmente controlables... ...y que ello no supusiera una limitación. Además recoge los calendarios de vacunación de todas las comunidades autónomas... ...de la Sociedad Española de Pediatría y el Ministerio de Sanidad. Siempre he sido muy despistada a la hora de las vacunas, de los niños... ...y con la aplicación la verdad es que no tengo que preocuparme. Vacunas 3.0 surgió también como contrapunto a las corrientes antivacunas... ...que apuestan por la inmunización natural. Que haya menos niños enfermos, que mueran, muy poquitos niños por esas enfermedades vacunables... ...y que incluso pueda desaparecer esa enfermedad, yo creo que es el objetivo... ...y la justificación más clara y más, podríamos decir, incluso más humanitaria... ...que tiene la vacunación. En su apartado para viajeros, la aplicación cuenta con un mapa interactivo... ...de todas las oficinas oficiales de vacunación. Hoy José se vacuna para su próximo viaje a África. Viene muy bien, pues explica las recomendaciones de las vacunas... ...tanto las obligatorias, de todos los destinos que hay de todos los continentes. Información sobre vacunas para adultos, niños y sanitarios... ...en una herramienta sencilla y gratuita.